Algunos esperan toda la vida que pase lo inesperado Sin nada en las manos, sin sueños en los pies Con la cabeza en puro y constante tránsito De un lugar a otro, sin poder apoyar la valija E intentar descansar un rato después de tanta travesía Nacemos sin nada No será tiempo de recortarse un poco de la raíz, el origen, la madre O como sea, y vivir un poco más No somos nosotros mismos los que nos movemos de un lugar a otro Incluso cuando estamos durmiendo Pienso, y no quiero dejar pasar mis horas Con la cabeza en continuo despegue En tránsito Ya sé que sin certeza se derrumba un corazón Que la ciudad de Guarda en Pena, ya lo sé Igual jugué mi vida y mi reloj No me guarda en las manos tu canción Solté tu risa en la ancla que me ataba al caminar Las hojas de un otoño y un final No sé cómo se vive en mi vivir Viviendo fue que pude al fin sentir Si no se espera el tiempo en la frontera La lluvia es pasajera Los ojos de un verano Buscarte a veces en plazas y en canciones En sueños y estaciones Morir de tanto en tanto Los caminantes pueden regresar Despacio por la orilla Aunque vos no me esperes Volveré con latas y violeta Los caminantes pueden regresar Temprano en la mañana La lluvia es pasajera Ya no sé El día no se espera El sol se aleja 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 La ruta no se espera Vamos buscando un nuevo cantar Cruzar la frontera Dejar atrás Salir al mar Para encontrar una ciudad sin mar Y así alcanzar el horizonte No hay mapa que no vive No hay reloj Ya no se sabe quién decide Nuestra ilusión va a florecer Porque miedo ya no azotar Porque no hay más preguntas No hay brócula ni tiempo Es ahora y es acá Otra vez camino por la cornisa Y descubro el día Llenan mis espaldas De incertidumbres y de canción Puede que el afalto Se junta el sol con el alquitrán Pero es un desierto Que se refleja como en el mar Botella de ilusión Por la frontera Corriendo va el cancón Que va el cancón Sueño de Chiquirín Temprano grande Me trae algún licor Los ojos del tiempo La risa del viento La realidad Puede ser La soledad Puede ser Mi condición Dejando en mi corazón De adiós La bruta siempre hay que transitar Suelto de equipaje Mirando atrás Parando el peaje Con las monedas De una canción Morirá Suéltate el pelo Y avisa que no llegas Te invito un rato A caminar sin el disfraz Buscando alguna melodía En la ciudad Morirá Sos el lugar En donde tierra y corazón Son la frontera Que separa mi cantar Con el del viento Y con la pura realidad Otra ventana abierta Y otra ilusión Un día volvió A recuperar su niñez Caminó por la calle Se vacía la luna Lo oyó cantar Y pudo encontrar Lo que alguna vez me pasó Aunque el tiempo no fuese Su amigo La lluvia limpió Al llegar a la calle De su barrio Cantó Serenata con los brillos El vecino Que limpia la vereda A las diez Una casa sin ladrillos Fue subiendo el perfume De la noche Y creyó Que viajaba al paraíso Escuchó los ladridos Desde el mismo almacén Se sentó a mirar del piso Las estrellas Las nubes Que después de llover Limpian lágrimas Y risas Entendió en sus entrañas Que eso era volver Resurgió de la ceniza El tiempo nos regala otra canción Los ojos llenos de dicha y de ilusión Para volver a ejemplos al camino Sobrevivir El tiempo nos espera en la estación La soledad La soledad Perdió con el cantón De que salir a caminar Palabras A transitar En cualquier parte del mundo En cualquier día La vida se va Volver a irse Siempre transitar Nuestra alegría Las hojas secas Volveremos a patear Cuéntase poesía Adiós ya volveremos a llegar Un verso en servilleta Y un disfraz Cantando aunque nos quedemos Con un sueño escondido Y una flor Volverá tu camino Mi canción Carnaval me despido Pero aún me falta el verso del final Abrazar la bancada Y un adiós Con el flujo en la vereda El canto ya se aleja a mi morirá Adiós, adiós, adiós Vamos al camión Con el sol y en el camino Antiguos versos del final Transitando el adiós El guarda no grito destino Dejando el corazón Ya no se espera la frontera De la bajada de la escalera De la bajada de la escalera La misma barra en el mismo orden La otra noche la regresará En otro carnaval Trepados al camión Los versos del final Antiguos versos al final Transitando el adiós El guarda no grito destino Dejando el corazón Ya no se espera la frontera De la bajada de la escalera La misma barra en el mismo orden La otra noche la regresará En otro carnaval En otro carnaval ¡Vamos, vamos, vamos! Dejamos al camión Con el sol y en el camino Antiguos versos del final Transitando el adiós El guarda no grito destino Dejando el corazón Ya no se espera la frontera De la bajada de la escalera La misma barra en el mismo orden La otra noche la regresará En otro carnaval Trepados al camión Con el sol y en el camino Antiguos versos al final Transitando el adiós El guarda no grito destino Dejando el corazón Ya no se espera la frontera De la bajada de la escalera La misma barra en el mismo orden La otra noche la regresará ¡Vamos! ¡En otro carnaval!